Enelope, con su bolso de piel marrón, y sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo, Enelope, se siente en un banco en adelante, y espera que llegue el primer tren, bebiendo un manito. Dicen en el pueblo que el caminante paró, su reloj, una tarde de primavera. Adiós amor mío, no me llores volveré, antes que, que los sol se caigan las hojas, y es en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se pagó su reloj infantil, una tarde promesa de abril, cuando se fuera su amante. Pobre infeliz, se marchitó, el suelo con la última flor, y dice el Señor, me llevo yo, para enelope. Enelope, tristeza, fuerza de esperar, tus ojos parecen brillar, si atrás y un vuelvo lejos, ven, ven, ven. Uno tras otro, vuelve a pesar, mira sus caras, le os doy hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante, me envió, me encontró, en su banco de pino verde, la llamo, ven en el ojo de mi amante fiel, mi paz. Deja llegar, de tener sueños en tu mente, mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrío, con los ojos llenitos de ayer, muere sin su perro y su piel, tú no eres quien yo espero. y se quedó, con su bolso de piel marrón, y sus zapatitos de tacón, sentada en estacido, en el ojo de mi amante fiel, dra AMD, ven en el ojo de la pino verde con un lunes, Gracias por ver el video.